¿Sabías qué es el síndrome de Brownout? En ocasiones has sentido poca motivación para ir al trabajo, ya sea fastidio, pereza, entre otras sensaciones. Esto se suele confundir con estrés, sin embargo puede estar relacionado con la insatisfacción laboral y el síndrome de Brownout. ¿Cómo lo identificamos? Lo primero es la despersonalización, que hace referencia a este sentimiento de extrañeza, vacío, que no te identificas con nada y no conectas con nadie. Y también como si fueras en piloto automático. Segundo, tenemos la confusión emocional, que hace referencia a que las emociones pueden fluctuar desde la irritabilidad hasta la frustración o sensibilidad, es decir, hay poca gestión emocional. Por último, tenemos otras variables que se pueden relacionar con la insatisfacción laboral y el síndrome de Brownout, como lo es las condiciones de trabajo, poca satisfacción con el salario laboral, también no te identificas con los valores de la empresa y asimismo sientes que no hay un reconocimiento laboral y social dentro del trabajo. No sé si alguna de estas variables y sentimientos los has identificado en ti. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.